esto es media mark y estos son el m4 pro y el x4 pro 5g de poco empezamos el pasado mobile world congress que ya hace tiempo que pasó pero pudimos asistir al lanzamiento de varias novedades aunque no muchas eso sí pero una de ellas o mejor dicho dos fueron las que propuso poco la marca china de móviles que va abriendo ese paso en el mercado de la gama media y que la verdad no le va nada mal y en concreto hablamos del m4 pro y el x4 pro 5g dos propuestas interesantes que hemos estado probando estos días y aquí te dejamos nuestras impresiones en general podemos decir que a nivel de prestaciones y precio pues los dos modelos se parecen bastante aunque el m4 es una opción un pelín más asequible y el x4 se posiciona en un nivel un poquito más alto de rendimiento o por ejemplo en la cámara que también es con un poquito más de megapíxeles y empezamos entonces por este último por el x4 pro en su versión 5g y es el sucesor del que fue un super ventas el año pasado del x3 pro y se presenta con un diseño muy renovado con acabados en plástico duro esquinas redondeadas un módulo de cámaras importante y una trasera que según le dé la luz presentan los rayos diagonales que se cruzan con un efecto muy curioso y que nos parece bastante bonito está disponible en tres colores este negro asfalto también en azul león y el amarillo marca de la casa que le queda muy bien tiene certificación ip53 anti salpicaduras lo cual quiere decir que no te metas con él en la piscina pero que tranquilo porque resiste las gotas y el polvo su pantalla es plana amoled mide 6,67 pulgadas y aquí arriba tiene un pequeño agujerito donde se encuentra la cámara frontal su resolución es full hd plus tiene un brillo de 700 nits y una tasa de refresco de 120 hercios y como no está protegido por corning gorilla glass 5 por todo ello el resultado es una pantalla muy lograda y es perfecta para disfrutar del contenido multimedia porque se ve realmente bien y por cierto el móvil se desbloquea con huella dactilar pero en vez de estar debajo de la pantalla lo tienes en el lateral en el botón de bloqueo desbloqueo pero independientemente de donde esté la verdad es que es muy rápido pasamos a las cámaras porque el x4 pro lleva un módulo trasero con la cámara principal de nada más y nada menos que 108 megapíxeles que es esta aquí que destaca sobre sus otras cámaras que son más pequeñitas y es una gran angular de 8 megapíxeles y una macro de 2 y como no la cámara principal es la que destaca la de 108 megapíxeles que además pocos se ha encargado de destacar la sobresaliendo un poquito más y siendo más grande que el resto y destaca también por su tecnología 9 in 1 binning que o lo que es lo mismo la agrupación de 9 píxeles en uno consiguiendo así que tengamos mayor definición en las fotos una tecnología que ya se utilizan otros móviles y que como digo lo que hace es agrupar la información de 9 píxeles adyacentes para convertirlos en un súper píxel y así sobre todo destaca en condiciones de poca luminosidad que es donde veremos más efectiva esta tecnología así resumido esto da para mucho en lo del binning si queréis más comentario aquí abajo y hacemos un vídeo especial explicando qué es esto y los resultados que obtenemos como puedes ver en los ejemplos son muy correctos evidentemente el conjunto de cámaras ofrece imágenes de alto rango dinámico y se percibe un buen detalle sobre todo en condiciones de buena luz donde las fotos la verdad es que quedan muy logradas y por la noche pues era necesario activar el modo noche para poder sacarle todo el partido además tenemos cámara lenta vídeo dual vídeo timelapse super macro filtros de vídeo y kaleidoscopio para que tus vídeos sean más divertidos y en la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles que se sitúa en los estándares de esta gama de precio no tenemos ninguna queja sobre las posibilidades para el selfie y los resultados nos parecen correctos con unos buenos detalles y sobre todo con condiciones de luz favorable como siempre te decimos así que sácate tus selfies bajo la luz del sol que quedarás más guapo y pasamos ahora al rendimiento el procesador que me ha instalado es un snapdragon 695 con conectividad 5g un chip que maneja con gran facilidad multitarea el consumo de multimedia el uso de videojuegos y redes sociales sin ningún tipo de incidencia y viene con una dotación de 6 gigas de ram de dr4 con 128 gigas de almacenamiento o por el contrario con 8 gigas de ram y 256 de almacenamiento el sistema operativo es miui 13 es decir la misma capa de personalización de xiaomi 12 o sea el tope de gama dentro de la familia y qué consumo tenemos pues ojo porque la batería es de 5000 miliamperios ahora que junto con un procesador que a nivel gráfico no requiere demasiada chicha parece ofrecer un resultado muy bueno en términos de duración como para otros modelos nos reservamos realizar un test de batería a medida para sacar las conclusiones más detalladas pero tienen muy buena pinta en este sentido además soporta carga rápida de 67 vatios que en este rango de precios no es moco de pavo y en la caja viene con cargador incluido curioso que lo tengamos que destacar pero es así si está el mercado últimamente a nivel de conectividad tiene el bluetooth 5.1 slot para doble sim o micro sd jack 3.5 nfc todo correctísimo además tiene doble altavoz con certificación high res audio para que el sonido consiga estándares de muy buena calidad y poco más que añadir del x4 pro 5g pasamos ahora al otro modelo en cuestión el m4 pro es un modelo algo similar al x4 pro sobre todo a nivel de diseño pero difiere en varias características que te vamos a contar ahora mismo como te he dicho es un diseño parecido con acabados en plástico duro esquinas también redondeadas y también pantalla plana es un poco más pequeño y más finito pero se presenta también con un módulo de cámaras grande que ocupa toda la parte superior trasera eso sí la cámara principal no es de 108 sino de 64 megapíxeles como pone aquí en la serigrafía pero en este caso la trasera no tiene ningún efecto curioso al darle a luz otro dato en común es que está disponible también en tres colores este negro asfalto azul molón y amarillo marca de la casa como aquí su mascotita mira ahí con el pedazo rubio que tiene de león podría dar un poquito a mí y también cuenta con certificación ip53 anti salpicaduras justo como el x4 pro lo dicho resiste a las gotas de agua y al polvo no te metas la vecina con él ni te duches con él pero ducharte sí ya te hemos dicho que su pantalla es plana con tecnología amoled y presenta el mismo dot display con el agujero aquí arriba en la cámara frontal pero diferencia del x4 mide un poquito menos es de 6,43 pulgadas su resolución es full hd plus y tiene un brillo de 700 nits con una tasa de refresco esta vez de 90 hercios y está protegido por corning orilla glass 3 en vez de 5 y en su gama de precio pues estas son características con un buen estándar y la pantalla logra un rendimiento muy correcto en el visionado de contenido multimedia y en el territorio gaming en el m4 así como en el x4 el sensor de desbloqueo con huella no está en el panel sino en el botón lateral aquí en el de bloquear y desbloquear y también es muy rápido y a nivel de cámaras como ya te hemos dicho el módulo trasero tiene una presencia importante es una triple cámara con una principal de 64 megapíxeles una gran angular de 8 megapíxeles y una macro de 2 aquí las pocas diferencias con el x4 pro residen en la resolución de la principal y en su tecnología que sigue siendo pixel binning pero en este caso es de 4 a 1 píxel igualmente las tomas tienen buen detalle los colores nos parecen tratados de manera realista y con buen equilibrio eso sí con unas condiciones de buena luz porque al bajar está el móvil sufre un poquito más y en condiciones muy oscuras habrá que utilizar sí o sí el modo noche y como podemos ver aunque la principal destaque sobre el resto no es como en el x4 pro 5g donde el módulo todavía sobresale más aunque en ese caso casi que preferimos que no sobresale salga porque así tienes todo este módulo completamente plano y en pantalla verás unos ejemplos y no tenemos ninguna queja sobre todo respecto a la cámara principal y en la parte frontal la cámara selfie es la misma que en el x4 pro con sus 16 megapíxeles y unos buenos resultados teniendo en cuenta lo que hemos dicho y repetido durante toda la review el rango del precio en el que nos estamos moviendo repetimos con buena luz no tendrás problemas rendimiento el m4 monta un mediatek helio g96 con 8 núcleos y potencia de 2.05 gigahercios viene con 6 gigas de ram de dr4 y con 128 de almacenamiento o con 8 gigas de ram y 256 de almacenamiento se puede ampliar el almacenamiento a un tera con micro sd no es el snapdragon del x4 que acabamos de ver de hecho hay una gran diferencia y es que este g96 no es un procesador 5g pero no le tiene miedo ni al multitarea ni al día a día ni al procesado de fotos tomadas con la cámara principal como sabrás esa letra g es por gamer siendo este procesador pensado para el mundo de los videojuegos en definitiva es un chip que encaja perfectamente con el rendimiento que buscas en un buen gama media y aquí también tenemos el sistema operativo miui 13 con todas las bondades de esta última versión por ejemplo en términos de mejoras de privacidad y seguridad y al loro con el consumo porque el m4 también tenemos una batería de 5000 miliamperios hora que no es tan fácil de encontrar en esta gama y añadiendo además una carga rápida en este caso de 33 vatios en la caja por supuesto viene con su cargador por eso un aplauso a poco que en este apartado se le ha currado mucho y como te hemos ido hablando de otros modelos examinaremos la duración en nuestro test de batería llevando móvil a un esfuerzo algo extremo para saber cuánta autonomía tiene pero de momento la declaración de intenciones nos gusta mucho otros datos a destacar son el bluetooth 5.0 slot para dual sim jack de auriculares 3.5 nfc y doble altavoz con certificación high res con todo esto tenemos un gana media muy capaz y listo para un amplio público y hasta aquí el vídeo de hoy hemos visto como poco sigue evolucionando y presentando modelos de gama media que destacan en algunos aspectos como la resolución de la gama principal la duración de la batería y buenos datos de pantalla incluso mejorando en algunos apartados como el diseño si quieres saber el precio de disponibilidad de este x4 pro 5g y del m4 pro te dejamos como siempre un enlace acá bajo el descriptivo y una etiqueta aquí arriba que pondrá poco el precio del poco o poco precio poco precio el que tendrás que pagar por estos móviles y nada más que si te ha gustado el vídeo le des al like y que activas la campanilla que hay aquí abajo pero para hacerlo tendrás que ser suscriptor de media mar y si no has hecho ya pues a qué esperas que gratis es simplemente darle aquí al botón que pone suscribirse y como siempre también te decimos nos vemos en el próximo vídeo de x oye que voy de amarillo no lo he hecho a posta tío amarillo poco pongo yo amarillo poco y poco amarillo y poco más como se llama quien poco quien poco quiere poco ganar y poco gracia tengo que un poco quien poco tonto cámara eh